Mucho gusto, mi nombre es Juan Muñoz, vengo por parte del Fondo de Prevención Vial. Estamos realizando una campaña para concientizar a la gente a que utilice la inteligencia vial. Entonces, por favor, se me copia acá la excusa que más se utiliza para justificar sus malos actos en las vías. A veces sí, lo meto sin querer, entonces a esa hora. ¿Ya le habías programado a cesar? Sí. En este buzón me va a depositar, se va a deshacer de esa excusa y no la volver a utilizar. Y recuerde que si la calle cambia, la vida cambia. Eso es natural. Eso es natural para que lo pongan en el carro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.